¿Qué evaluación haces de lo que fue el Campus Party? La verdad que en el momento, cuando estás en el medio de la acción, no evaluas nada. Pero cuando te empiezan a pasar las horas del final y te empezás a alejar y tu teléfono, empezás a revisar los mensajes, los mails, las participaciones en las redes. Y la verdad que nos quedamos muy conformes, si bien hay muchas cosas para ajustar, que las vimos hacia adentro, sinceramente muy conformes en lo que, en la opinión, por sobre todo acá lo que nos importa es la opinión de los jóvenes, porque el Campus Party está pensado dentro de un plan estratégico, o sea, no es un evento descolgado, o sea, tiene que ver con la escuela de robótica, tiene que ver con la ley de educación disruptiva, tiene que, o sea, es parte de un proyecto estratégico que no termina solo con el Campus Party, porque ahora quedan un montón de acciones, porque los jóvenes quedan entusiasmados, y no solo quedan entusiasmados, yo creo que también fue una evaluación para nosotros, ¿no? Hemos recibido por parte de los organizadores del Campus varios informes, y uno de ellos es lo que fue la participación en el jacatón, que si bien la escuela de robótica tuvo mucha participación y mucho que ver en el armado, estuvo a cargo de la ingeniera Solán Schelke, Lautaro, Antonella, o sea, un montón de personas que por ahí no son visibles, que es un equipo de trabajo, el nivel de los programadores, de nuestros alumnos de la escuela de robótica, nos decía la gente del Campus que era excelente, y no era solamente gente dentro de la organización de Buenos Aires, tenemos gente Everest de Uruguay, bueno, Luis Sureta está en Madrid y maneja más el campus a nivel global, o sea, la mirada de diferentes expertos y personas que están y que viajan y que ven este jacatón en diferentes lugares del mundo, es decir, qué bueno el nivel de programación que ustedes tienen, y eso no es casualidad, eso tiene que ver con el trabajo que venimos realizando, a ver, las cosas no suceden de un día para el otro, nosotros estamos yendo a convertirnos, y lo que queremos para nuestros jóvenes es que no solamente sean buenos programadores, sino que tengan dónde demostrar que son buenos programadores, y dónde es eso en las empresas de servicios, un Globan, un Mercado Libre, o sea, empresas que venden servicios y que necesitan programadores, pero no te hablo de uno, te hablo de A100, de A150, y sinceramente... Que no necesariamente tienen que trabajar en Buenos Aires, sino freelance. Por eso yo dije en una nota que me hicieron en el campus, que ahora los jóvenes, siempre los jóvenes se fueron a estudiar a Buenos Aires afuera para volver a Misiones, ahora van a tener que estudiar para quedarse en Misiones, al revés, o sea, cambiar la lógica, parece loco, pero no es loco, y te digo que está dado el escenario, yo creo que si bien es un momento complejo a nivel país, a mí me gusta ser siempre optimista, y creo que las crisis desafían a que uno tenga que reinventarse, y te diría que es el mejor momento para Misiones, te hablo siempre de lo que es la tecnología, los jóvenes y las oportunidades, y de los trabajos, no del futuro, los trabajos que existen hoy, ya en el presente, y que hay demanda, hay demanda a nivel global, porque no estamos hablando de que solamente para Buenos Aires, estamos hablando de Londres, de Estados Unidos, de México, o sea, estamos hablando del mundo. Te digo que es el mejor escenario y que Misiones está aprovechando muy bien la oportunidad y puede, y tiene mucha, mucha, mucha posibilidad de liderar este proceso, de liderar este proceso, porque aparte hay un dato no menor que me decía el otro día un empresario importante de una empresa a nivel de Globan que está intentando posicionarse en Argentina, ustedes tienen el 40% de la población joven, nos están mirando, tienen la escuela de robótica, o sea, hemos logrado posicionarnos y posicionar la escuela de robótica no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, hemos cruzado la frontera, lo dice la participación en el mundial de México, de robótica, te lo dice en la feria que estuvimos en enero en Londres, en el VET, un montón de lugares donde ya nos ven y por ahí no nos conocen personalmente, pero se vinculan con nosotros para venir a ver qué es y por sobre todo las empresas con las que estamos trabajando, comenzando a caminar en el desarrollo y no es educar para el mercado. Yo creo que la educación, decía Alejandro Pizzitelli en una nota que les dio a ustedes que la veía anoche tranquila, que en la escuela siempre se habla de pasado, de lo que sucedió y no se habla de futuro, no se habla de presente. Entonces, esa lógica de la escuela hay que cambiarla, que va a costar un montón, que es un problema cultural, que hay un montón de aristas que ver, pero en el medio, ¿qué hacemos? Seguimos hablando de las cosas que nos faltan o generamos otro escenario, como es la escuela que está por fuera del sistema educativo, pero dialoga con el sistema y a la vez incluye a los jóvenes y está triangulando esto, o sea, que te digo, la escuela, el sistema, los docentes, los jóvenes y el mundo del trabajo, que no puede estar por fuera, no puedo pensar carreras solamente tomando decisiones con los docentes que me quedan en la universidad y que tengo que armar carreras en función de los perfiles docentes que tengo. Tengo que pensar carreras que generen que esos jóvenes se puedan formar y que puedan insertarse en el mundo laboral. Es muy frustrante estudiar carreras que luego no tienen mercado. O sea, y a ver, caminando en una línea muy finita, porque no caer en el capitalismo, pero ser conscientes también que el Estado solo no puede y que se necesita de inversiones privadas. Me imagino que ahora ha sido bastante complicado sacar de Buenos Aires, que es la ciudad más grande y la provincia más grande, eventos de estas características que en los países donde estuvo seguramente estuvo siempre en las capitales. ¿Pensás que el año que viene o dentro de poco se va a poder traer otro parecido, otro Campus Party, el año que viene, en el 2019, por ejemplo? Yo creo que sí, que estamos preparados para eso y para mucho más. Nosotros no somos de casarnos con las marcas, o sea, trabajamos, colaboramos. La apuesta es como una franquicia, ¿no es cierto? Claro, o sea, y logramos... Buenos Aires tuvo mucho... Es el segundo año que se hace en Buenos Aires. Se hizo en Ciudad el primer año y este año se hizo en Tecnópolis, en provincia. Y pensá que en el mismo segundo año ya están en misiones. La verdad que hubo mucha puesta en escena y la escuela, vuelvo otra vez, tuvo que ver, porque cuando yo llegué a visitar el campus en provincia, con un grupo de la escuela que estaba participando desde hace días, duró cuatro días ahí, me decía Luis, Flavia, dice, es espectacular el trabajo que vienen haciendo en misiones, toda la trayectoria que tienen en tecnología. Eso es lo bueno, que te hablen de misiones desde ese lugar. Obviamente que las cataratas es algo indiscutible de lo que todo el mundo habla, pero si a la vez a las cataratas le sumamos que misiones es una fuente y una provincia donde el conocimiento está puesto en valor, y eso es lo que resalta y lo que llama la atención, pero qué maravillosas esas dos combinaciones, ¿no? Y hablar con Luis, al principio, bueno, bueno, tenemos que ver la logística, que es lo que siempre complica. No, le digo, pero yo te redoblo la apuesta, le digo, usemos la marca global y pongamos contenido local, porque es posicionar todo lo que nosotros hacemos con una marca que ya es conocida y que eso vaya al mundo. Flavia, en misiones se está trabajando con la empresa Marandú para llevar conectividad a las escuelas. A ver, esto nos, perdón, este evento nos hizo solo, o sea, uno es el primer paso por ahí quien conoce, quien vincula, y después vinieron muchas reuniones de trabajo en las cuales participó Multimedios, participó Marandú, estuvo presente también Claudia, Claudia Gauto, por el Parque del Conocimiento. Hubo muchos actores, no me quiero olvidar de nadie, pero este trabajo es en equipo, obviamente la escuela de robótica, no se hace de a uno desembarcar esto acá en la provincia. Bueno, te decía lo de Marandú porque está trabajando para que en algún momento toda la provincia esté conectada con internet. Los chicos que nos están escuchando y los padres de esos chicos nos están escuchando en el interior más profundo de la provincia, ¿van a tener acceso, crees, en algún momento a todos estos eventos? O por lo menos a la tecnología, digamos, ¿no? Sé que hay una ley ahora en la provincia que la impulsa, pero en educación todo es, todo tarda, ¿no es cierto? Sí, pero vos pensás que la ley esta va a estar en mar... O sea, se va a dialogar con el sistema educativo, va a depender del Ministerio de Educación, pero a la vez la encargada de bajar al territorio es la escuela. Entonces, por ese lado da un poco de oxígeno por la flexibilidad y la velocidad que lleva la escuela en los procesos. Entonces... Pero si la escuela te referís a robótica. Claro, si la escuela es robótica. Entonces creo que va a agilizar un poco más. Y en cuanto al interior, el 52% de los chicos que estuvo presente en el Campus Party eran del interior. Eran de San Antonio, de Irigoyen, de Iguazú, de Andresito, de San Pedro, Santa Rita, toda la zona del Alto Uruguay. Estuvieron presentes los 76 municipios. O sea que el interior estuvo presente en Campus Party. Más que posadas, ¿eh? Estás intentando llevar en tu rol de legisladora nacional un proyecto, ya creo que lo tenés presentado, justamente relacionado al uso de las tecnologías, ¿no es cierto? Sí, en declarar en realidad es más amplio. Es mostrarle al resto del país, del mundo, y es un proyecto inclusivo, porque no declaramos a Misiones como la capital de... Sino declarar a Misiones como una provincia con cultura maker. Costot tuvo sus idas, sus vueltas por los términos, ¿no? Contar a la gente que es cultura maker. Es una cultura hacedora. Yo creo que, a ver, esto que te hablo de la crisis, de reinventarse, de las oportunidades, de convertir lo malo en bueno, en oportunidad. Una crisis es oportunidad. Ese es el concepto y hasta ahora es ver de qué forma salimos de esto. Y creo que la forma para salir de esto, como dice siempre el ingeniero Rovira, es el conocimiento, lo decía también nuestro vicegobernador en el campus. Y declarar a Misiones como una provincia con cultura maker, hacedora, donde tiene una población muy joven, donde está y tiene precedentes, no es solamente por el campus o por la escuela. Te estoy hablando del Hospital Da Vinci. Buenos Aires tiene ahora el robot, pero no tiene la cantidad de operaciones que tiene Misiones. El robot aquí en el Parque de la Salud. Te estoy hablando de que en Buenos Aires está en lugares privados, no está en lugar público. O sea, la cultura hacedora que viene teniendo Misiones desde hace unos años, del 2003, a esta parte, es impresionante lo que ha ido creciendo. El Parque del Conocimiento también. No me quiero olvidar porque la ley detalla. Pequeñas, pequeñas. A ver, uno a veces lo ve como eslabones disociados. Y no, hay una política, de lo que te hablaba recién, una política estratégica, que más allá que cambie la persona que gobierna, el proyecto continúa. Fue en la persona, bueno, de Mauri, luego de Hugo. La política continúa, no es que se corta. Cuando algo es bueno hay que seguir avanzando y esto que se hizo te sirve para, no para reemplazarlo, pero dar un salto cualitativo, crecer un poco más. Y ese salto no se podría dar si no hay una base. Y de eso tiene que ver esta cultura hacedora. En su momento nos planteaban en las comisiones, pasó por dos comisiones, en Legislación General y en Ciencia y Tecnología, que era egoísta. Y no, al contrario. Lo que nosotros estamos haciendo es invitar a todas las provincias a que se reinventen y a que piensen y tengan una cultura hacedora. Que nuestros productores sean hacedores, que nuestros empresarios, que nuestros... O sea, no pasa por una sola persona. sino empezar a trabajar todo este tema cultural. Y es posible porque Misiones ya tiene su trayectoria y yo creo que está en un momento clave, en un momento oportuno. Invitar a todas las demás provincias y, bueno, les decía, ojalá dentro de seis meses podamos estar tratando una ley donde declaramos a la Argentina como un país con cultura maker. O sea, es algo que por ahí es intangible. Entonces, cuesta entender, porque no es lo mismo decir Misiones, capital del T, que lo tocás. Entonces, esto costó un poquito más hacer entender a los legisladores, entender que el conocimiento es importantísimo y la construcción del mismo, que la cultura maker cambia un país. Sinceramente, cambia un país y una provincia, imagínate. Flavia, la última que te hago. La escuela de robótica se fue agrandando. Ahora tiene muchos más alumnos que cuando comenzó. ¿Está en el espíritu la escuela de robótica seguir ampliándose o este que tiene ahora es el límite y en todo caso se piensa abrir otra en otro lugar? No, la escuela de robótica va a seguir creciendo. En este momento se está trabajando fuertemente en el rediseño para el año próximo en todo lo que es la comunicación para el 2019 y dar el salto, como lo venimos diciendo con las universidades, si bien va a haber universidades formales para las carreras terciarias, lo que venga, que seguiría al trayecto de TINIM, que es el último, pero también va a haber sorpresas en cuanto a la vinculación con el mundo del trabajo y hay empresas que tienen ya universidades, porque como no tienen el recurso humano formado por las universidades nacionales, tienen que formar universidades. La GASH University, por ejemplo, tiene el modelo de Singularity, porque necesita, o sea, el trabajo no puede esperar, entonces necesita formar jóvenes, programadores, si bien hay un montón de planes de programas, pero nosotros también dentro de eso queremos poner la impronta de misiones y seguir la línea, te digo que es importante esto que han destacado desde el Campus Party el nivel de programadores que tenemos, y bueno, comenzar a trabajar en esa línea y dar ese salto para que nuestros alumnos que ya han transitado dos años y muchos ya egresan, tengan la oportunidad de seguir estudiando y obviamente ya viste, estuvieron países vecinos, intendentes vecinos también, estuvo el intendente de Virazor y Tuzangó visitándonos, viendo lo que es la escuela, o sea, Formosa por una cuestión de tiempo quedó afuera, estuvo gente de la misma provincia de Buenos Aires, de Córdoba, o sea, que Misiones se convierta en un lugar, te repito, que nuestros chicos no se tengan que ir para estudiar, al contrario, que nosotros seamos sede para que vengan a estudiar.